No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia No dejamos con un grabado de santo cinto y en la presencia estrellas de la cumbia ¡Gracias! ¡Gracias, Jussin! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos venidos! Todos los enemigos De César de San Juan ¡Venidos para el Nuestra! ¡Vanten nuestros chicos! ¡Venidos para la espera! ¡Venidos para el primer paso de la funda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El beso, el beso, el beso!